Querido asociado, aprovecha esta gran promoción de Estrategia Sinergia Mejoras al Plan Sinergia Trae 4 personas en el mismo mes y ubícalos en cualquier parte de tu organización Ya sea de paquete 1, 2 o 3 Haz parte de la Universidad EMA-CD Conéctate todos los jueves a las 9 pm por la plataforma Zoom